Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con estas hermosuras y llega otra hermosura más, Vanessa Q. Bueno, y antes de pasar a lo siguiente, sí quiero pedir un favor a todas las mujeres que están en sus casas con sus esposos, que se vayan a la cocina, se vayan a ver si no se les está quemando el caldito de res, el caldito de pollo, que dejan a sus maridos, pues, viendo ahorita la tele, le van a cambiar, porque viene algo bien divertido que se llama A Calzón Quitado. A Calzón Quitado. Aquí van a tener que tomar sus posiciones, quitarse todo lo que traen puesto y poner, sí, todita, completita, y entonces ponerse la ropa que tienen ahí en el suelo para quedar vestidas lo más parecido posible a nuestro modelo, que viene inspirado en los años 80, 70, de ahí en Miami, cuando todo el imperio aquel, ¿verdad?, que había de la droga y de todas esas cosas, pues, así está vestido nuestro modelo. Así que fíjense muy bien, porque en este momento, ¡que pase nuestro modelo! ¡Adelante! ¡Ahí viene! ¡Pase el escenario! ¡Hasta aparece Scarface! ¡Veanlo bien! ¡Obsérvenlo bien! ¡El pantalón completamente vestido! ¡Calcetines! ¡Parece al pachino! ¡Pamisa, lentes, una vueltecita, doble calcetín, todo un gánster, ¿ok? ¿Ya lo vieron? ¿Ok? Muchísimas gracias a nuestro modelo. ¡Muchas gracias! ¡Muchachas, pasen a sus posiciones! ¡Se colocan abajo de los tubos, muchachas, porque ahora va a empezar a correr el tiempo! ¡Y ahora! ¡Ahí bajan los tubos! ¡Y las tres muchachonas empiezan a quitar la ropa! ¡Vanessa Cure ya se quitó los zapatos! ¡Qué rápida! ¡No sabemos qué está haciendo! ¡Allá anda Platanito de espión nuevamente! ¡También ya salieron los zapatos de Ale, que está juntando las medias! ¡No! ¡Dice siempre no las medias! ¡No! ¡Mejor los zapatos! ¡Y allá está también Vanessa! ¡Ya aventó el vestido hacia afuera! ¡Wow! 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 ¡Recogió los pantalones Vanessa! ¡Se me hace que sí se los está poniendo! ¡Qué guapo! ¡Está gritando! ¿Quién sabe por qué grita desesperada Vanessa? Está buscando algo. No sabemos qué parece que se los puso chuecos. ¡Vanessa Cure quiere buena Cure! ¡La farocha está bailando como veracruzana! ¡Parece que está bailando la bamba! ¡Parece que está bailando la bamba! ¡Ahí anda Platanito! ¡Que nos cuente Platanito! ¡Qué es lo que está viendo! ¡Qué afortunado eres Platanito! ¡Mira a la damas! ¡Todo lo que estoy viendo! ¡Qué bárbara! ¡Qué estás viendo! ¡No sé pero mi amor! ¡Ay Dios! ¡Platanito! ¡Allá Vanessa se está poniendo ya el pantalón! ¡Muy bien! ¡Hola Cachetona! ¡Saludos! ¡La farocha se quiere poner uno de los zapatos! ¡Está recogiendo uno de los cánceres! ¡Apúrense! ¡Se termina el tiempo! ¡Está corriendo el tiempo muchachas! ¡Se tienen que apurar! ¡Hello! ¡No hemos visto que salga! ¡Nada! ¡Hola! ¡Están descalzas las tres! ¡Una con un calcetín! ¡La otra con un pantalón! ¡Pero no sabemos qué está pasando allá adentro! ¡Y ahora! ¡¿Qué pasó?! ¡Se alcanzaron! ¡Ahí viene nuestro modelo! ¡Vamos a ver quién está mejor vestida! ¡Vamos a observar! ¡A ver quién lo hizo mejor! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Esto fue a calzón quitado! ¡Muchísimas gracias a Alejandra Rivera, a Jamie! ¡Gracias por haber estado aquí! ¡Vanessa, aquí los queremos mucho! 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 ¡Gracias!